¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Viní a este canal. El día de hoy les traigo probando lo nuevo que sacó Pink Camels, que fueron la colección de las chicas superpoderosas. Ya esperaba este día para probarlo porque la verdad estoy muy ansiosa por ver cómo es. Quiero que vean lo lindo que es. Bueno, ya lo he visto, pero quiero que ustedes también lo vean y también yo sé que se van a enamorar de esta colección. Así que, bueno, vamos a comenzar con el video. Bueno chicas, acá tengo lo que es la caja. ¡Uy, que me toca el timbre! Chicas, ahora sí, ya que se fue el correo. Bueno, en fin. Tengo aquí la caja, chicas. Me mandó las dos colecciones pero yo voy a empezar por la de las chicas superpoderosas porque es una colección muy linda, muy bonita para mí. Es como muy femenina, muy cute, muy kawaii. La verdad que está súper linda. Yo creo que nadie se resiste a una... a las chicas superpoderosas. ¿Quién no ha crecido viendo las chicas superpoderosas? Chicas, a mí sí. A mí siempre me encantó. Yo siempre he sido bellota porque soy del carácter como que más fuerte, la más seria, la más así. La más renegona. Ok. Aquí les voy a mostrar lo que me llegó. Ok. Es la paleta. Acá tengo la paleta. Tengo las pestañas también. Y tengo un folletito que me encantó. Es el telefonito pues que utilizan cuando las llaman a las chicas superpoderosas. Y esponjitas de las chicas superpoderosas también. También me gustó este detalle que ahí está. ¿Ven qué bonita? Y me vino dos esponjitas, chicas. Está acá está Bombón. No sé si se logra ver. Bueno, en la cámara no se llega a apreciar muy bien pero no importa, chicas. Tengo acá a Bombón. Ahí está. Ahí creo que se nota o no sé si lo ven o no pero espero que sí. Y a Bellota. Uy, está bien suavecita esta esponja. Qué bonita. A mí siempre me gustaron las tres pero yo siento que me 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 siento más Bellota que las otras las otras niñitas. Incluso me mandó otro pequeño detalle que fue una muñequita. Tengo la muñequita que me representa. Yo soy Bellota, chicas. Y la verdad me encantó. Está muy linda muy muy cute muy kawaii. Me gustó mucho el detalle en enviarme la muñequita porque la verdad sí a mí me encanta todo lo que es así tierno, bonito y todas esas cosas me encantan mucho por eso que siempre por eso que mi canal bueno se llama kawaii porque es lo que a mí siempre me ha gustado muchas cosas curiosas y en fin todo, ¿no? Bueno, chicas voy a estar probando quiero ver cómo es y todo eso. Bueno, la verdad la caja está bien bonita incluso la puedes agarrar la recortas y la pones como un cuadrito no lo sé pero para quien es amante de la chica súper poderosa yo creo que no va a botar ni la caja ni nada viene súper linda me encanta incluso pueden ver los detalles que las flores son las que resaltan muchísimo más son detallitos muy bonitos igual las muñequitas en la parte de atrás igual trae las sombras que tiene que pueden ver ahí son 12 sombritas igual las chicas súper poderosas aquí y también tiene los nombres acá dice bombón azúcar líder santadilla burbuja flores tierna sustancia X el otro es bellota colores valiente profesor otoño así que bueno vamos a mirar ok vamos a ver chicas ok viene aquí con su envoltura de las burbujitas ok y la paleta es exactamente igual como ustedes la ven aquí en la caja chicas es exactamente igual y eso siempre me gusta o sea siempre a veces hay personas que cuando he visto marcas que a veces la caja está más bonita que la que la portada de la paleta eso me ha pasado siempre cuando bueno yo no he comprado mucho de Kylie pero siempre veía de eso ustedes no sé si ustedes se han percatado siempre en eso de en Kylie pero bueno me encanta también tiene la misma forma el mismo formato de paleta igual como la colección que también sacamos con Pink Camels que fue de mariposa soñadora ya saben que también la pueden encontrar en la página de Pink Camels ok aquí está igualito miren qué bonito se ve y ahora la vamos a abrir ok wow qué bonito también trae el espejo como pueden notarlo ahí tiene los dos espejos y tiene un papelito para protegerlo ok chicas son 12 colores como ya le dije la parte de arriba está bombón azúcar li de santadilla burbuja flores tiernas sustancia X bellota colores valiente y profesor utonio ok ahí está chicas la verdad tiene colores muy bonitos la verdad son colores que a mí me encantan porque yo adoro los maquillajes súper dramáticos súper cargados todo 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 chicas la verdad yo estoy muy contenta emocionada por probarlos porque la verdad ya estaba como que cuando lo voy a hacer cuando lo voy a hacer pero en realidad sí me encantó así que espero que a ustedes también les guste lo que sí noté es que no sé si ustedes pueden notar tiene un este un caramelo impreso en cada no en esta creo que sí o no ok solamente tiene en la rosada y en la verde y en la azul en esta en esta pueden ver como un caramelito si se pueden notar las de acá son mate ok tiene satinadas tiene mate y la única que tiene brillitos es esta de la primera hilera ok bueno ya saben que yo no soy tan fans de ponerme las sombras aquí pero yo les voy a hacer un pequeño swatch rapidísimo la primera hilera chicas ya está esta es saltadilla esta es líder y esta es azúcar y esta bombón son colores que a simple vista tú la ves y dices esta es bombón porque en realidad sí se ve que es bombón aquí tenemos pues a burbuja está bien bonito este color la sustancia X es un color lilita que está precioso solamente que se veía así porque estaba con la piel mojada pero ahí está está muy bonito los colores me encantó este azul como pigmenta está excelente vámonos con bellota yo creo que los colores que me han sorprendido y me han gustado y me han enamorado a simple vista son estos este color lo veo como cromático miren así se ve y miren se ve como que entre azul y morado estos colores están súper hermosos me encantó la verdad yo lo utilizaría hasta como delineado lo humedece la brocha y le sacas provecho pues la verdad está muy linda este me encantó no sé miren ustedes cómo se ve es una sombra holográfica que está muy bonita y las tres de acá son tres sombras mate chicas son mate así que la verdad no sé qué voy a realizar no sé si haga este tres looks o no lo sé realmente no sé si este video me dé para más pero yo creo que voy a realizar un maquillaje del personaje de la muñequita que me envió me imagino que debería de hacerlo así así que pero los otros dos que voy a estar realizando sí lo voy a hacer para los siguientes videos haré uno de bombón y uno de burbuja porque en realidad quiero hacerlo necesito hacerlo porque es que la verdad ya esperaba hacer esta reseña para poder subir algo de las chicas súper poderosas chicas así que vamos a comenzar con el tutorial para eso ya saben voy a estar utilizando una base de sombra blanca esta es la de Jay-Z así que vamos a pasarlo por todo nuestro par así ya tenemos listo la cinta voy a sacar esta esponjita que es de bellota y vamos a quitarle el exceso de producto a nuestra base blanca ahora vamos a comenzar me gustó mucho porque está suavecita sin humedecerla ya se imaginarán humedad la verdad estoy tan indecisa no sé cuál color yo quise utilizar todos pero bueno voy a comenzar con este verdecito que tengo por aquí y lo voy a estar aplicando pues con una brocha un poquito que sea apretada para que pueda crear muchas aturas la sombra bellota chicas vamos a aplicar aquí pueden ver que la picuitación está excelente ahí está pueden ver qué bonito se nota está súper linda es un tono verde pero yo no sé por qué la cámara me capta un tono medio azulado vamos a aplicarlo aquí ok vean qué bonita sombra no necesité tampoco de usar tanta cosa pero vean cómo pigmenta o sea a mí siempre me encantan las sombras que pigmenten así pero es como les digo siempre todo es depende de cómo es que apliques la sombra o qué corrector todo eso tiene mucho que ver no no me gusta siempre estar culpando a un producto cuando tal vez no sé la manera correcta de cómo aplicarla así que chicas vamos aplicando y aplicando esta sombra verde hasta que ustedes digan pues hasta ahí nada más se queda ok para poder luego difuminarla muy bien ok ahora lo que voy a realizar aquí va a ser lo siguiente no sé sí yo sí sé voy a utilizar esta sombra la verdecita ok esta sombra me va a ayudar a difuminar la parte de arriba entonces para eso agarro una brocha que esté limpia y vamos a empezar a pasarlo de esta manera mejor ok de verdad tan hermosos los colores cuando ya sé qué colores tengo pues ya sé más o menos qué maquillaje por ejemplo voy a realizar entonces estoy medio emocionada así que disculpame si me trago a veces al hablar ya saben que en perfecta no soy vean qué bonito se ve el color me encanta cómo se ve se ve súper hermoso esta sombra y esta sombra que aplique ahorita me encantó cómo luce la verdad está wow de infarto todo esto trato de difuminarla súper bien súper bien esta sombrita ahí está pueden ver pueden ver qué bonita se ve incluso yo yo soy así yo la aplico hasta el hueso de la ceja porque yo solamente trato de iluminar ya después nada más con un poco de de cómo se llama de iluminador y listo chicas pero la verdad está miren la diferencia de aquí con esta ahora sí ya que he hecho el arco voy a estar utilizando esta sombra de aquí ok voy a utilizar esta sombra que se llama valiente y la vamos a estar aplicando aquí en este corte ok es un celeste ok lo voy a aplicar aquí en el inicio pero para aplicar un poco más de verde entonces voy a estar utilizando este azulito por aquí ok aquí hasta ahí más o menos hasta la tercera parte nada más voy a aplicar este color celeste clarito bien de poquito en poquito chicas voy a utilizar el verde que apliqué a la segunda sombrita esta segunda sombra voy a estar ubicándola aquí para poder difuminar ok vamos a aplicar esta sombra ahí ok esta sombra está excelente está súper bonita lástima que se le tiene que quitar se le va a borrar el caramelito ahí grabado ok ahora este espacio lo voy a dejar para lo que es este el otro color verde ok porque en realidad la otra sombra como es brillosita yo creo que la voy a aprovechar y lo voy a hacer en lo que es delineado no sé yo siento para hacerlo algo distinto algo diferente no lo sé se me viene a la cabeza eso así que chicas bueno no me puedo quitar las cosas cuando se vienen a la cabeza entonces tengo que hacerlo porque si no no puedo dormir en paz voy a utilizar la sombra verde con mucha confianza porque lo voy a empezar a aplicar aquí e ir metiendo esta sombra a este color verde sote que tenemos aquí también poquito a poquito chicas vamos creando un contraste ok vamos haciendo esto solamente que si recargo esta sombra verde para que en esta parte si se vea más oscurita claro que en la cámara no se nota a veces cuando tú batallas tanto a veces ponerle tanto esfuerzo para que se note más a veces en la cámara no se nota así que eso no pasa nada siempre suele pasar hasta en las fotos nos pasa eso lo que voy a utilizar chicas va a ser este de aquí que es un gel para brillitos pero también me gusta utilizarlo para pigmento y lo que yo hago es darle otro uso también o sea vamos a crear aquí como si fuese un delineado ok vamos a jalarlo así como si estuviéramos delineando pero lo voy a pasar así poco a poquito nada más por mientras ok eso tienes que hacerlo rápido y voy a agarrar pues hay mucho mucho producto agarré voy a agarrar la sombra que se llama profesor tonio que es un color bien musculito pero me encanta porque es un efecto este como le llaman este efecto holográfico ok vamos a aplicarle aquí entonces para esto con cuidado chicas con cuidadito vamos a hacer un delineado bien grueso porque quiero que se note y se aprecie lo que tiene este efecto esta sombra ok ustedes pueden aprovechar cuando la sombra es así metálica o holográfica pueden este crear tantas cosas así que la verdad a mi me encanta aprovechar el producto entonces por eso que lo voy a hacer de esta manera que vamos a crear vamos creando el delineado la verdad que queda súper lindo se ve bien bonito ahí está bien ahí vamos vamos pasándole y se seca bien rapidito incluso chicas listo ahora sí voy a retirar lo que es la cinta pueden ver ustedes ahí le puse este brillito es algo opcional ok ahora vamos a ponerle mascarita ok vamos a ponerle mascarita también las pestañas están súper bonitas vean qué bonitas se ven las pestañas igual la cajita es para conservarla para cuidarla y arreglar y ponerla de bonita acá también te trae unas indicaciones cómo aplicar la pestaña si es que todavía no sabes muy bien sobre las pestañas postizas ok vamos a sacarla quiero ver ok acá está ok importante puede que las pestañas luzcan iguales pero hay una diferencia de donde define derecha a izquierda si es cierto chicas tienen que fijarse siempre muy bien en eso yo voy a agarrar las más dramáticas ahora vamos a aplicar las pestañitas quiero un espejo acá está tenemos espejo que vamos a aplicar las pestañas me encanta ese efecto ese efecto así como de mariposa la verdad me gusta ok nada más que déjenme que la acomode muy bien para luego después apretarlas un poquito para que queden mejor ok pestañas chicas estoy agarrando aunque es un lápiz negro y lo vamos a estar pasando adentro y afuera ok vamos a pasarlo aquí también aquí afuera ok y hacemos lo siguiente aquí ok hacemos igual acá voy a estar aplicando la sombra negra chicas la sombra perdón la sombra marrón la sombra verde vamos a ponerla aquí encima y vean como como luce se ve súper bonita ok se ve bien bonita ahí está vean como se ve encima del lápiz negro ahora le voy a poner un poquito de base un poquito nomás y con la esponja bueno yo ya humedecí la esponja y vean como agrandó súper grande la bellota entonces vamos a agarrar la parte de la punta y vamos a empezar a aplicar un poquito de lo que es base chicas vamos a retocar un poquito el rostro ok para poder acabar con esta parte de abajo yo no puedo acabar hasta que ya tenga lo que es el rostro lo que sí me gusta de la esponja que está bien suavecita eso me agrada muchísimo de una de una de una esponja yo siempre busco eso incluso me encanta ok vamos a aplicar aquí también listo chicas me encanta la esponja bien suavecita bueno chicas incluso vamos a retocar esta parte que nos falta voy a agarrar la sombra la verdecita la clara y voy a empezar a difuminar esta zona antes de sellar porque si yo sello ahorita después la sombra no va a agarrar igual ok agarramos igual aquí me veo tóxica me veo me veo súper tóxica con este maquillaje ok vamos aplicando la sombra verde más oscurita para difuminar también voy a corregir voy a limpiar aquí también iluminar limpiar todo la cosa listo ahí está vean cómo se nota cuando una brocha es perdón con una esponja es bien suave pues se te hace más rápido de hacer todo así que siempre búsquense una esponja suavecita listo estoy utilizando polvito chicas y lo voy a estar aplicando lo voy a aplicar con esta esta de aquí es de esos pelitos así esa esponjita que tiene los los pelitos de como duraznito voy a agarrar el polvo aquí ahí está agarra el polvo agarra bastante producto así ok vamos a dejarlo ahí un ratito no me gusta bueno yo cuando hago el baking chicas lo hago rapidito o sea lo dejo un ratito de ahí lo saco porque no me gusta dejarlo mucho mucho tiempo pero me agrada porque miren agarra bastante producto ya retiré el polvito ya le puse un poco de contorno y toda la cosa ahora lo que voy a hacer también aquí es pasarle máscara de pestañas ok vamos a pasarle regular para que se pueda notar muy bien aquí debajo lo que sí le voy a hacer va a ser un piquito en el lagrimal quiero que mi ojo se vea como bien rasgadito ok vamos a terminar aquí así es como quedó pues mi look no lo quise hacer con la peluca oscura porque se veía como que muy oscuro aparte que así con la blusa negra en fin no se veía el labial que estoy utilizando es el de la splash que lo saqué del baúl de los recuerdos ahí está todavía sirve está bueno y bueno chicas así es como pues quedó mi maquillaje la verdad este delineado me gustó mucho como quedó y quizá nada más ponemos unos guantes medios no sé en fin espero que les haya gustado este maquillaje de la colección de pink la verdad está muy bonita y bueno yo creo que sí voy a estar realizando de esta tira de colores y la de aquí también abajo porque está muy bonita y bueno pues chicas de aquí nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado este videíto las espongas están muy bonitas las pestañas igual lástima que no puedo ponerme todas al mismo tiempo pero por mi fuera lo haría pero la verdad está muy lindo esta colección y me encantó y le pongo un 10 así que nos vemos chicas hasta la próxima bye bye